Hola chicos, acaba de ir el nuevo paquete de inicio de Salva al Mundo que costaba tan solo 8 dólares y ahora tenemos otro, y si, en este video vamos a hablar de este nuevo paquete de inicio que salió en la tienda llamado Cursionista Rebelde, que como te decía anteriormente, este pack acaba de reemplazar a ese y bueno, tenemos diferencias en varios puntos, ten en cuenta que este canal es exclusivo de Salva al Mundo solamente vamos a hablar de ese modo, así que si querés saber todos los detalles o conocimiento lo vas a tener acá ya que bueno, con toda la experiencia que tenemos jugando desde 2018 a este modo OG exclusivo, mira lo completo, así que bueno, empezamos de una vez para entrar en detalle vamos a encontrar este nuevo pack que nos trae una skin llamada Dara que es similar a la skin que a esta que tengo, a la que ves en pantalla y si, esta vino también con un paquete de inicio, si no me equivoco fue en el 2022 pero esta skin es como más llamativa, esta skin me da la sensación que se basa en un estilo como bastante civil así como futurista, también contaremos con una skin lego que se ve muy bien detallada muy bueno y también con un accesorio como mochilas y una herramienta de recolección pero lo que más importa acá, lo que más resalta en todo esto son los 1500 pavos también que nos trae este paquete y bueno, y su inicio de sesión permanente de Salva al Mundo a partir de ahora voy a contar unas cosas bastante básicas que debes saber antes de comprar este pack primero de todo, información valiosa para aquel que es fundador ya que bueno, si tenés Salva al Mundo y sos fundador ¿qué pasaría si compro el paquete? ¿se me pierde el beneficio de fundador? no gente, no se pierde el beneficio si sos fundador y si recibís pavos diarios y compraste este paquete vas a seguir recibiendo emisiones diarias con recompensas en pavos una vez aclarado este punto para los fundadores, vamos con la gente que tiene pack de normal en Salva al Mundo, o sea, no fundador compraste este pack actual y resulta que ya tenía Salva al Mundo anteriormente y vos querés saber qué pasa por ejemplo, si vamos a recibir descuentos por ya tener el modo comprado lamentablemente, no gente, no es así no tendremos descuento, no tendremos reembolso o como quiera llamarle por ejemplo, como verán en mi pantalla, yo tengo Salva al Mundo desde 2018 si no me equivoco 2017, 2018, no recuerdo bien bueno, no importa, soy jugador neto de este modo bueno, no juego a otra cosa y bueno, y todos los paquetes que compré que son muchísimos nunca me dieron un descuento tené en cuenta que cuando compres este paquete va a venir con los desafíos para tener las recompensas de pavos y para obtenerlas debés jugar Salva al Mundo chicos, no es que compras y ya se te suman mágicamente los 1500 pavos ahí por la cara no, no es así, eh repito, ya que siempre me preguntan en los comentarios esto tenés que entrar a Salva al Mundo para jugar hasta cierto punto y luego desde ahí vas a obtener misiones para hacerlas pero no te preocupes que dentro de un ratito te voy a dar detalles en este video como completarlo seguimos, si compras este paquete vas a tener acceso a Salva al Mundo para siempre ya es permanente si lo compraste y no te aparece como a varios que me comentaron en los videos no te preocupes ya que bueno, a mi mismo también me pasa ya que es el único modo que juego que utilizo cuando entro a Fortnite y no me aparece pero no te sientas estafado ni nada de esas cosas ya que bueno, ya que Epic últimamente y lamentablemente cada vez oculta más este modo de juego ya que bueno, da mucha prioridad al modo Lego y a los creativos y a lo demás si sos un jugador de Nintendo no lo vas a poder jugar a este modo de juego lo único que vas a poder obtener si compras el paquete a vos jugador de Nintendo es la skin del paquete ya que bueno, lamentablemente para Nintendo solo pueden jugar Battle Royale y creativo y si no me equivoco, Salva al Mundo no está disponible para Nintendo bueno, una vez dicho esto ya a partir de ahora vamos a hablar de las recompensas exclusivas de Salva al Mundo que podamos obtener ahí y utilizarlo en el modo creativo o en Battle Royale y otros modos más empezando con estas preguntas y bueno, si compro Salva al Mundo ¿me dan el gesto Montalpony? lamentablemente no, eso se dejó de dar ya que bueno, eso venía en el paquete de fundador y es un gesto exclusivo de esos jugadores también los picos exclusivos de fundador también no lo vamos a tener perdón, eso sí, no lo vamos a tener junto con su skin y mochila y a la delta ya que bueno, en el 2019 fue la última vez que se puso a la venta el paquete de fundador y sinceramente les digo la verdad jamás va a volver ese paquete ya que si vuelve Epic reventaría su economía y no tendría ingresos de cómo comprar pavos con dinero real en la tienda bueno, ya que todos se van a... pondrían a farmear, ¿no? pero no todo es mala noticia ya que bueno tenemos recompensas exclusivas por subir de nivel de cuenta varios picos OG y durante el año también tenemos muchísimas más recompensas jugando eventos podríamos también obtener objetos exclusivos como pantallas de carga discos musicales, aerosoles, estandarte para tu perfil y muchas cosas más decime si vale la pena o no salva el mundo ya que este modo luego de retirarse la temporada OG es el único subviviente que nos hace recordar esas primeras temporadas tanto gráficamente como también con sus armas y héroes muy antiguos luego de hablar de todo para que este vídeo sea súper completo lo único que me faltó decirte es cómo hacer las misiones de los desafíos o cómo llegar a ellas bueno, si aún no la tenés y recién empezás bueno, entonces lo que necesitaremos es iniciar el juego jugar su tutorial luego de esos vas a jugar tu escudo antitormenta número 1 la completas y bueno, viendo desde el punto de vista de la página misiones entonces vamos a necesitar hacer estas misiones estas misiones que ves acá en pantalla que probablemente, bueno, demores dependiendo de tu habilidad puedes demorar entre 2 o 3 o 4 horas hasta llegar el escudo antitormenta de la base 3 esto es importante chicos de el escudo de la base antitormenta 3 ese es nuestro objetivo hasta ahí tenemos que llegar una vez que llegamos a esa misión la completamos y si se te desbloqueará el apartado de registro de misiones donde acá te aparecerá primero de todo los desafíos del pack de inicio y las misiones diarias importante, si no tenés las misiones diarias debes de esperar al cambio de tienda para que se te agregue una puedes acumular hasta 3 misiones diarias en la descripción de este video te dejo la invitación también de este server ya que bueno, hay muchísima gente que todos los días juega Salva al Mundo y nos ayudamos entre todos por si no entendés alguna misión o necesitas alguna ayudita de lo que sea es un server muy activo así que estás invitado es exclusivo solamente de Salva al Mundo y bueno, si llegaste hasta acá no te olvides comprarlo con el código de creador en la tienda teco-manuel ya que bueno, me ayudarías muchísimo con ese gesto tuyo perdón mi voz es que estoy grabando esto a las 3 y media de la madrugada pero bueno, acá estamos un like si te sirvió o un dislike si no te sirvió muchísimas gracias gente ante todo y nos vemos en el próximo video a la tienda la tienda Gracias.